Siempre nos enoja cuando nos comparan y nos ponen como una provincia de las que más casos tienen y yo digo que fuera del contexto de la gente que se testea, porque no es lo mismo tener cero casos nuevos pero ningún testeo a tener 250 personas ya positivas en nuestra provincia habiendo hecho más de 2.200 testeos. Entonces en ese contexto es donde deben ser evaluadas las provincias. Si nosotros a nivel nacional somos una de las provincias que más testeamos, según se los voy a leer para que sepan, pero nosotros tenemos, se mide la cantidad de testeos por millón de habitantes. Entonces lo que pasa a nivel nacional es que se pide o se muestra que hay 1.407 testeos por millón de habitantes a nivel nacional. Nosotros si llevamos nuestra cantidad de testeo a lo que sería por millón de habitantes, tendríamos una tasa de 2.681 testeos por millón de habitantes, con lo cual casi que duplicamos los testeos que se hacen a nivel nacional por millón de habitantes. Entonces eso hace que nuestros números aumenten, que podamos captar rápidamente al paciente confirmado y poder aislarlo y de esa manera no tener el crecimiento exponencial ni pacientes andando, deambulando con el coronavirus, siendo portador de coronavirus. Entonces la verdad que eso habla como de la manera de trabajar en nuestra provincia. Otra cosa muy importante que es ante tantos casos lo que tenemos que ver cuál es nuestra tasa de letalidad. A nivel mundial esa tasa de letalidad es del 7%, en todos los países grandes donde han tenido grandes cantidades de fallecidos. En la Argentina es del 5% la tasa de letalidad, pero sin embargo nuestra provincia, por más que tuvimos 9 casos fallecidos, que para nosotros fue muy grande, nuestra tasa de letalidad es del 3,5%. Todos nuestros pacientes tenían antecedentes de patologías previas, diabetes, hipertensión, muchos tenían un cáncer terminal o problemas neurológicos previos, algunos tenían afecciones pulmonares como una tuberculosis, entonces todos estuvieron asociados a alguna u otra patología que empeoraba su situación. Entonces, somos una provincia que testea, que vamos a buscar, con lo cual nuestros números siempre van a dar más, pero sin embargo, más allá de tener muchos más números, tenemos una letalidad muy baja con respecto a la nación y con respecto al mundo.